chicos pensaron que solo había cubos pequeños, cubos grandes, cubos de colección también tenemos, bueno ya lo vieron aquí en la parte de la esquina se me salió pero vamos a decir algo así recoplativo que sería que tenemos también cabezas de cubos claro la típica modificación de 3x3 creo que a la gente le tiene harto que esté diciendo estas palabras pero esto es una cabeza de 3x3, no tengo la variedad de nombre pero es como una tienda personalizada que hicieron estas cabecitas, se ven muy personalizada y súper original el detalle del todo claro, claro lo puedo desarmar, lo puedo desarmar por ustedes me dan un poquito de tiempo que hay que cuadrar todo para desarmar, aquí tenemos todo se puede desarmar al antojo de cualquiera, se puede resolver como un 3x3 normal, se venden las bases y las capas así que aquí lo vemos, se ve todo acá, la apariencia ahí como que terrorífica y todo así que así lo vemos, vamos a hacer la permutación tipo T ojo, tan dulce como el del llegame, nunca me lo aprendí por nombre vamos a ver, que un chueco mira, ahora los cuernos quedan acá, la nariz se puso del lado vamos a ver, sabes que yo vengo aquí a mostrar los cubitos, no es muy detalle del mío pero se ven súper personalizada y súper únicas así como si con otra cabeza que es esta cabeza roja, ya conocen toda esta colección creo que la trajo nuestro queridísimo cubi y de como 8 así aquí lo vemos, esto es una modificación del 2x2, se puede llegar como un 2x2, vamos a hacer un pequeño sexy mood bueno, no es como que la carita gire pan, bien que digamos este me termina del sexy mood fallos técnicos vamos, vamos, que así se puede estos son cubos de colección, recuerda, o sea, si tú no tienes un cubo de colección miren, yo lo acabo de desarmar desgraciadamente si tú no tienes un cubo de colección como este, pues deberías tenerla en tu colección bueno, es una modificación del 2x2, súper original no sé, si gira un poquito feo, pero igual es de colección y la apariencia me gusta, es de rojo, tonilidades rojas, azul, piel, negro y la lengua verde que lo deja así y los colmillos, son como los cachitos que tiene aquí ya esto de separado del cubo, esto está impreso en el cubo que digamos vamos a ir con el otro que son unos dos cubos de modificación del 2x2 que son súper tiernos, súper vacantísimos que serían estos pequeños peluches lo voy a enseñar así, bueno, así, es caro es un tigrito, un tigrito es una modificación de 2x2, si se dan cuenta de 2 caras vamos a hacer un, o sea, este cubo es mucho más suave porque en este sí se puede hacer un sexy mood pero no creo que, o sea, si en mi vida ustedes se llegan a comprar uno le quedaría muy bien como para colección también tenemos un pingüinito que son cubos muy bacanos ¿qué tal, tigrillo? pingüinito este, sí, son modificaciones del 2x2 también tenemos aquí el pingüinito los giramos giran suave, no a cambio como la modificación del 2x2 que tenemos aquí y aquí se los enseño a los dos al tigrito, no les estoy gritando al tigrito y al pingüinito no sé si algunos son veteranos en el mundo de los videojuegos pero había un juego llamado pingüinito que jugamos en las máquinas si eres de esa época dejando en la descripción del video si eras de esa época tipo 2008-2011 serán unos juegazos también aquí tenemos los cubos, los vuelvo a enseñar son muy bonitos bueno, los voy a desarmar para que vean desarmado al pingüinito mire, aquí está parado, está siendo con fúbre está buenísimo aquí tenemos al tigrito aquí tenemos, aquí lo giramos, también lo desarmamos para que vean como queda bueno, sin más que decir los dos son iguales, es muy parecido que lo tenemos desarmado acá tenemos los otros cubos que acabo de enseñar y la verdad no es como que hablara mucho de estos cubos son muy bonitos para tener como colección como iniciación de una colección muy grande se los recomendaría muchísimo si tienen la oportunidad de adquirir uno pero me van a esperar unos pequeños segunditos es que voy a decir algo al final entonces, pues, ya necesito, necesito armarlo es un 2x2, recuerdan o sea es un 2x2 se arma fácil, se arma sencillo aquí tenemos aquí hay una permutación ¿dónde está la permutación tipo T? o J este es el 2x2 este es el 2x2 este es el 2x2 aquí tenemos aquí se puede regalar fácil con paciencia y engaño todo sale todo sale y aquí tenemos el pingüinito lo vamos a hacer al tigrito vamos a armarlo para que vean que no andamos vamos aquí como que wow, no podemos claro que podemos vamos a armarlo aquí tenemos que caso es este que caso es este ni idea señores cual caso será ni idea señores voy a hacer esto que es mi código de descuento a ver sigamos ah ya se cual caso no quemo tiempo no quemo tiempo señores ahí fue señores aquí está el tigrito bueno sin nada más que decir ya saben que siempre voy a dejar mi regalo que es mi código de descuento lo dejaré aquí en estos muñequitos de nuestros 2 cubitos pum ahí ah que hace que todo bueno lo voy a poner para abajo es que no se van a ver pum ahí también tenemos un código de descuento de estos 2 cubitos ahí cabezones lo voy a poner recto porque le voy a defender señor editor ponganme el descuento por favor y aquí tenemos el descuento de los cubos la verdad se les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final de este video sin nada más que decir siguen nuestras redes sociales dejan en la caja de comentarios siempre puedes dejar tus ideas y todo lo que tengan que ver en esto para traer cubos y síguenos en Instagram siempre subimos fotos subimos sus comentarios y visitanos en la isla Van Borja porque también tendremos un poco de visitas aquí y sin nada más que decir ah cierto disculpenme siempre me olvido de esto no olviden del sorteo de 100 dólares en cubos cuando llegamos a mil suscriptores y sin nada más que decir hasta la próxima